Esta noche era un concurso Convocamos a los fieles De los hombres los más fieles De mujeres las más fieles ¡Todo el mundo! Ahí vienen las Jarochitas Las de Puebla bien bonitas Y las regias no se digan Junto con las de Colima ¡Qué bonitas! Dale bro con los Joaquins Somos cumbiamberos No chocolateros De corazón te lo digo Puro Julio César Guerrero Acá de alto nivel Y aquí Pablito Mejía Y Eduardo Domínguez El 7 Puro sabor, pura energía Desde el amanecer hasta el otro día Yeah Yeah Música 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 Esta noche era un concurso Convocamos a los fieles De los hombres los más fieles De mujeres las más fieles ¡Todo el mundo! Música Música Ahí vienen de Poza Rica Los de Norte y Tamaulipas De Oaxaca y Jucatán Con Tijuana y Mazatlán ¡Júberas! Música Los viejitos sí son fieles Las gorditas sí son fieles Los del barrio sí son fieles Pumbianderos sí son fieles Sonideros sí son fieles Los norteños sí son fieles Los sureños sí son fieles Jovencitos sí son fieles Las niñitas sí son fieles Los chotitos sí son fieles ¡Sí señor! Música Música